Hola y bienvenidos a una nueva tutoría de lo que son clases de matemáticas. Para el día de hoy tenemos lo que es la raíz cuadrada con la comprobación de la prueba de 9. En un video anterior estuve explicando este proceso de la raíz cuadrada cuando es inexacta de una manera más detallada. En esta ocasión lo voy a hacer un poquito más breve, pero igualmente voy a dejar el link del primer video en la parte de la descripción para que puedan revisarlo. Así que comencemos. Debemos recordar que la raíz cuadrada tenemos que separar en periodos de 2 en 2 de derecha a izquierda. En este caso, con el primer periodo con el que vamos a trabajar en esta raíz sería con el 73. Para ello tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo o en tal caso elevado al cuadrado se nos aproxime al valor del primer periodo. Recuerden, puede ser hasta igual, pero no se puede pasar. El primer número que vamos nosotros entonces a utilizar sería el 8, ya que 8 elevado al cuadrado da 64. Es el que más se nos aproxima. Nosotros vamos a restarlo para 73 y ese resultado nos va a quedar un total de 9. A diferencia de la división, si hubiera sido una división nosotros tendríamos que bajar el siguiente número. En la raíz cuadrada tenemos que bajar el periodo. No podemos nosotros bajar solamente el número 4. Tenemos que bajar el siguiente periodo que en este caso sería el 44. Para el siguiente paso nosotros tenemos que el número que se encuentra en la parte superior siempre bajarlo multiplicándolo por 2. En este caso al 8 lo voy a multiplicar por 2. Nos va a dar un total de 16. A este valor que nos acaba de dar nosotros lo vamos a ubicar en la parte de acá abajo y tenemos que buscarle un número para que termine de completar esta cantidad y a la vez multiplicarlo por el mismo número. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hallar este número que se nos aproxime a 944? Si aquí yo tengo una cantidad de 3 dígitos, yo también aquí tengo una cantidad de 3 dígitos considerando el número que aún no conozco. Entonces, el modo de comparación va a ser el siguiente. Una cantidad de 3 dígitos aquí y una cantidad de 3 dígitos acá, el modo de comparación va a ser el primer número con el primer número. 9 y 1. ¿Qué número multiplicado con 1 se me aproxima a 9 sin que se me pase? Lo lógico sería que 1 por 9 es 9. Pero debemos recordar de que ese número tiene que multiplicar por los otros números que se encuentran en la parte de acá y por lo tanto se me puede pasar por 9. Yo voy a asumir, si tengo duda, yo puedo asumir de que ese número aproximado puede ser el 6. Y recuerden de que si yo coloco 6 aquí, tengo que multiplicarlo por el mismo número. En este caso sería el 6. Multiplico, aparte, para salir de la duda, si en caso me he sobrepasado, puedo bajar la cantidad. En este caso tenemos 6 por 6 es igual a 36 llevando 3. 6 por 6, 36 con 3 que llevaba, daría un valor de 39 llevando 3. Y 6 por 1, 6 con 3 que llevaba, sería 9. El valor que yo tenía como aproximación, el 6, se me va a pasar. ¿Por qué? Porque me da un total de 996 y aquí solamente requiero de 944. Por lo tanto, esto que yo he asumido, tengo que bajarle. Entonces, en vez de ser el 6, yo lo voy a considerar ahora con el número 5. Y si yo le coloco el 5 aquí, también tengo que considerar, tengo que multiplicarlo, perdón, con el mismo número 5. Hacemos la multiplicación a ver cuánto nos da el valor de esa nueva cantidad. Aquí tenemos 5 por 5 nos da un total de 25 llevando 2. 5 por 6 es 30 con 2 que llevaba 32, llevando 3 ahora. Y 5 por 1, 5 con 3 que llevaba, nos da un total de 8. 825 sería la cantidad de ahora a restar. Obviamente, no se me ha pasado y puedo ahora realizar aquella resta. 14 le quitamos 5, nos da un total de 9. Esto quedó en 3. 3 menos 2 da un total de 1. Y 9 menos 8, un total de 1. Ahora, el número que nosotros vamos a subir, en este caso, va a ser el número 5. Porque es el valor que sé que yo utilicé para completar la cantidad y además para multiplicarla. Y se me aproximó a la cantidad que yo estaba, obviamente, analizando, trabajando. Nosotros, aquí ya prácticamente hemos culminado la parte de la radicación. En la cual, nosotros, obviamente, nos estamos dando cuenta de que es una radicación inexacta debido a que nos dio o que nos quedó un residuo. El método de comparación que normalmente uno haría sería de multiplicar 85 por 85 y dicho resultado, sumarlo con el valor de residuo para que nos dé la misma cantidad del radical inicial. Pero en este caso, nosotros lo vamos a comprobar mediante la prueba del 9. ¿Qué tenemos en este caso? Vamos a trabajarlo igual que en la multiplicación, igual que en la división, con una X. En la cual, la prueba del 9 consiste en eliminar todo el número 9 o la sumatoria de varios números que me den 9. En este caso, voy a comenzar con este valor que se encuentra en la parte de aquí y lo voy a ubicar en la parte superior. Sumando sus dígitos, 8 más 5 me da un total de 13. Recuerden, en la prueba del 9 yo no puedo colocar una cantidad de dos dígitos. Tiene que ser una de un solo dígito. Por lo tanto, si me da una cantidad de dos dígitos, yo seguiré sumando dichos dígitos hasta que me quede apenas 1. Entonces, 13. Sigo sumando sus dígitos hasta que me dé una cantidad de un solo dígito. 1 más 3 me da un total de, en este caso, 4. Dicho valor lo voy a colocar en la parte superior. Ahora, ese valor que me dio en la parte superior también lo voy a colocar en la parte inferior. Entonces, hasta ahora tenemos ya dos números ubicados en nuestra prueba del 9. Este valor que nosotros ubicamos tanto en la parte superior como en la parte inferior, yo lo voy a multiplicar. Y dicho valor lo voy a sumar con el del residuo. Para nosotros colocar ya el valor que le corresponde al lado derecho. 4 por 4 da 16. 16. Ese valor no lo voy a colocar enseguida aquí. Primero, porque es una cantidad de dos dígitos. Y segundo, porque tengo que sumarlo con el valor del residuo. Entonces, yo puedo hacer esto de dos formas. O sumo el 119 con el 16. Sumo dicho valor, que en este caso me daría 25 por aquí. 1 más 1, 2. Llevando 1, sería 3. 135. Si yo sumo todo esto, me va a dar un total de 9. Recuerde que si yo sumo los números y me da un total de 9, yo automáticamente los puedo tachar. Y automáticamente yo puedo decir aquí que es igual a 0. O en tal caso, ustedes de aquí ya pueden ir sumando los dígitos que serían 1 más 6, sería igual a 7. Acá automáticamente podría tachar el 9 y le quedarían 2. 1 más 1 igual a 2. 2 más 7 da 9. Y por lo tanto, como es 9, automáticamente le daría 0. Por cualquiera de las dos formas, usted lo puede realizar. Le recomiendo que hágala de aquí, porque es un poquito más fácil de comprenderla. ¿Sí? Entonces, ya sabemos el valor del número que se encuentra en la parte derecha, que en este caso daría un total de 0. Ahora vamos a la parte de acá para comprobar. Si nos da 0, aquí significa que la raíz cuadrada fue realizada de una manera correcta. Sumamos los dígitos. 7 más 3 nos da un total de 10. 10 más 4, 14. Y 14 más 4, un total de 18. 18, si yo sumo sus dígitos, me va a dar un total de 9. Recuerde que en la prueba de 9 hay que eliminar todo un número que sea igual a 9. Por lo tanto, aquí también me va a dar a 0. Como en este caso, los números de los extremos, tanto derecho como izquierdo, fueron iguales, hemos comprobado que nuestra radicación fue resuelta de una manera correcta. Este es el aporte que les pude compartir para el día de hoy. Recuerde que también nos puede seguir en nuestra página en Facebook, arroba ecuamatematicas. Recuerde suscribirse, darle like. Y también no olvide dejar un comentario por si acaso tenga algún ejercicio que usted quiera que nosotros le expliquemos. Estamos siempre para poderle ayudar. De mi parte, que tengan todos un excelente día. Hasta en una próxima. ¡Gracias!